Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas en tu vida a vivir Debes comprender que entre los dos Nervio y nostalgia a la vez Es como que ya se acaba todo Este es el último día de ensayo Y nada, va a ser la última gala Así que hay que despedirse con todo Y nada mejor que cantar con Carlita Así que estoy muy feliz Y creo que me voy con una canción hermosa No sé qué opinía Carl Sí, nos tocó, la verdad un regalo La canción que nos tocó Una balada, aparte de nosotras juntas Que teníamos muchas ganas de hacer varios domingos Ya que queríamos cantar juntas Así que estamos felices Y sí, un poquito de nostalgia Porque se terminó una etapa Pero al mismo tiempo felicidad y satisfacción Creo de todas Porque hemos dado lo mejor Más allá de todo Creo que realmente todas nos merecemos Por el trabajo que hemos hecho Nos merecemos Bueno, ya somos ganadoras en realidad Así que felices Felices Todas súper diosas vestidas No sé si podemos contar mucho Mejor no contamos nada Pero nada Pero... En particular Agradecerles creo De nombre de todos Por siempre esa buena onda De querer que... No, no, no No sé, voy a llorar No, yo tampoco quiero llorar No, de verdad Esa buena onda siempre De estar Para que la gente nos conozca Es muy importante para nosotras Y creo que Nos encariñamos mucho Así que los vamos a extrañar Pero bueno Realmente nos han dado Como un súper empujón Sí Y siempre presentes Viste en todos los momentos Así que estamos Gracias 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 a todos Y realmente gracias a toda la gente Que nos mira Y que hace posible esto ¿No? Porque como decimos siempre Sin ustedes nada de esto sería Nada de esto sería esto Así que gracias Gracias de corazón Nos queremos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!